Escucho la cancha, posibilidad para el empate a favor de Chiapas Si, la primera que tiene Chiapas por esa banda izquierda ahí con Ava que decididamente, bueno termina con el error de Santos Laguna así que bueno se para, aplaude, espera que marque su equipo el empate a Caicinha, todo caliente, también Y bueno pues en esta tarde noche de Nebuc para Julio González le tocó un penal, vamos a ver si se viste nuevo error como ya ha ocurrido en algunas ocasiones de arqueros que debutan parando un penal Es que cuesta normalmente en Argentina, había el pico en boca, pero estaba acostada y sus manteniendo muy fuerte el momento de ejecutar la pena máximo A ver que ver si sigue o le cambia Aquí viene Lucas Beatriz, tiro, gol Camisa 20, te explica En el gol del tiro libre, se hace en corto El balón va hacia el centro, viene el disparo El balón queda muerto, ahí el intento de rechazo de la saga de la Comarca El cobro de paredes, la pelota por el centro, me parece que se tira antes Esmares, me parece el hombre que está ahí tendido en el césped El balón quedó ahí A ver Salinas Se barra Salinas E incluso ahorita que la pelota llega hacia ese horquero Se la dejó prácticamente en bandeja de plata A este Félix Araujo Ya estamos con un 2 a 1 increíble David Pedrano 25, un tanto cuanto afortunado del rebote Pero ahí está justamente el de Padilla, Colombia Ahí quedándose con el balón El disparo fuertísimo desde fuera del área Aquí la repetición El brasileño Bruno Pereira ¿Dónde estaba este brasileño? Qué clase de disparo, la pelota en el poste Y después atento, ahí está Conde Por un 3 a 1 increíble David Pedrano Lo que mejor hace el equipo de Sergio Bueno es tocar la pelota